Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Visas Hoy. Ideas como que el gobierno canadiense paga desde los pasajes de avión de Canadá, o que regala casas con tal de que vengan a trabajar en el frío, o que te da mucho dinero por cada hijo que tengas, son solo algunas de las ideas erróneas que hay sobre la inmigración a este país. Hoy, en este espacio que llega usted gracias a CI Canadá, compañía con más de 22 años de experiencia en inmigración a su servicio, hablaremos justo de estos mitos recurrentes, y para ello tenemos como siempre a nuestro consultor reglamentado en Inmigración Canadá y que ve Jesús Hernández. Bienvenido Jesús. Gracias Wendy. Pues sí, ¿cómo ves estos mitos que nos enteramos día por día, o que la gente trae, o que nos preguntan siempre que sí es cierto o no? Bueno, Wendy, hablemos que es parte del colectivo humano en cuanto a querer pensar siempre de manera positiva en algunos programas de los deseos que uno puede tener en la vida. Pero bueno, vamos a analizar hoy varios de nuestros mitos y vamos a comenzar con el programa que se llama Mitos 1 sobre la cuestión de la inmigración canadiense. Empecemos con el primer mito. A ver. Ok, pues el primero es de que hay un sorteo de visas a Canadá. Es totalmente un mito. ¡Mito! En Canadá no existe ningún sorteo de visas a Canadá. Eso se le llama más bien fraude en cuanto a hacer una pesca de personas que quieran pagarle por algún sorteo de visas en Canadá. Esto ustedes saben muy bien que cualquier persona que haga cualquier aviso y gana una lotería, se lleva un premio. Es el premio mayor. Exactamente, pues es un fraude en cuanto a visas a Canadá. Nunca en Canadá ha existido un sorteo de visas como en algún momento ha habido en los Estados Unidos de la green card. Pero en Canadá eso no existe. La siguiente. Canadá recluta inmigrantes por poblar ciertas zonas. ¿Es un mito o no? Bien, realmente el Canadá no está, digamos, enviando a personas a que estén confinadas en algún lugar o algún territorio. Lo que hay es que hay provincias que realmente tienen un programa especial para ciertos lugares que podrían vivir. Pero en Canadá no existe una restricción territorial. En este caso, depende del programa que usted va a optar. Si yo hago un programa de la IDP, pues tengo un compromiso de vivir en ciertas provincias. Pero es un contrato que se hace en ciertos programas y normalmente son las categorías de inversionistas. Pero en las categorías de trabajador calificado, realmente eso no es una realidad. Así es que eso es un semi-mito. La reina otorga perdón a todos los ilegales después de ciertos años. Bien, en Canadá, pues la reina no tiene nada que ver aquí, ¿sí? Porque aquí estamos realmente en una confederación donde el primer ministro tiene todas las facultades y los derechos de poder otorgar a ciertos tipos de perdones. Pero es que realmente el Canadá en algunos momentos aparecen épocas donde va a decir ahora a todos los que están ilegales los acepto porque ya lleva cinco años acá. Eso no existe. Sin embargo, hay un programa que se llama Consideración Humanitaria que mismo una persona ilegal cuando demuestra su integración, su capacidad lingüística, financiera y que ha sobrevivido a pesar de las inconveniencias de estar en un país de manera ilegal, puede realmente sacar su residencia. Así es que es un semi-mito. Si obtengo mi residencia por Quebec, ¿no puedo vivir en ninguna otra parte de Canadá? Bueno, la reglamentación para seleccionar un candidato tienes que probar a dónde tú deseas vivir. Es decir, si yo tengo la intención de vivir en la provincia de Quebec, tengo que probar que voy a respetar esa condición hasta el momento en que yo estoy y aterrizo en Canadá. Una residencia canadiense no tiene ninguna restracción territorial. La Carta de Derechos y Libertades de Canadá no te obliga, no te restringe a que estás limitado a una cierta provincia. Entonces, en este caso, realmente una persona que tramita una residencia, sea por Quebec o cualquier otra provincia en la Catedral de Trabajo Calificado, realmente puede vivir en cualquier parte de Canadá. Así es que esto es un... ¡Mito! En Quebec solo se habla francés. Bien, en Quebec la lengua oficial, estamos legalmente hablando, es el francés. Ahora, en realidad, en Canadá, perdón, en Quebec, todas las personas que tienen el día a día, depende las zonas donde estén viviendo. Si usted vive en el norte de Quebec, en la ciudad de Quebec, la capital, pues la probabilidad de hablar inglés es muy baja, pero se habla también inglés. Ahora, si usted vive en una ciudad cosmopolita como Montreal, que está en Quebec, pues aquí le digo la realidad. El 80% de todos los trabajos en Montreal son en inglés, la vida diaria y culturales en inglés, la escuela pueden hacerse en inglés también, y su vida diaria con sus amigos, pedir el bus, el taxi, el mercado, todo se hace en inglés. Así es que varios que ven aquí a Montreal me dicen, ¡Oh, señor Hernández, ¿cuándo aprendo francés? Todo el mundo me va a hablar en inglés. Bueno, en este caso, si hablas en inglés, va a tener un canal en inglés. Si hablas en francés, todo el mundo va a hablar en francés. Así es que hablar en Quebec solo en francés es un... ¡Mito! Todas las carreras que estudié y ofertas de trabajo en Canadá me darán la residencia en Canadá. Bien, varias de las escuelas, agencias o en algún momento hasta consultores le van a dar una solución milagrosa para hacerse residente. Vaya, estudie, mire, entre mejor tenga una carrera para que usted se integre, mejor va a ser la posibilidad de que obtenga una residencia. En este caso, pues, las agencias, en ocasiones, que no están autorizadas a dar consejos de inmigración, le van a vender solamente un programa. El programa que le van a vender, obvio, que le van a vender el más caro, porque entre más costoso el programa, más comisión se lleve la gente. Entonces, pueden venderle un programa de 25 mil, 30 mil, hasta 50 mil o más dólares para que usted se embarque en un programa para venir lo que usted siempre ha soñado y deseado una maestría, un doctorado. En este caso, yo le diría claramente que no significa que la carrera es la solución para ser residente permanente. Más bien es el perfil del candidato que va a hacer que sea residente, anexándole los puntos que usted va a llegar. Así es que estudia cualquier carrera y viene esta carrera y va a ser residente automáticamente. Eso es un mito. Puedo apadrinar a mis hermanos. Bien, la ley claramente permite que un residente o ciudadano canadiense pueda apadrinar a un familiar. El familiar puede traer a su papá, mamá. La ley así lo clarifica principalmente. No existe apadrinamiento entre hermanos, ni primos, ni sobrinos. Y no puedo, no hay alguien que lo patrocine tampoco. En este caso, solamente un residente o ciudadano canadiense puede apadrinar a padres e hijos. Al no ser que, al no ser que, que el papá que estoy apadrinando, viene con mi hermano, que es menor de edad. Así es que este es un semi-mito. Un visitante temporal puede cambiar la visa fácilmente estando dentro de Canadá. Bueno, las tramitaciones de visas de estudiante no se hacen, o de trabajo, no se hacen al interior. Todo se hace el tratamiento desde el exterior. Si usted llama inmigración, envíelo a Nueva York, envíelo al exterior. ¿Por qué tengo que enviar mi aplicación al exterior si estoy en Canadá? Bueno, porque es parte del trabajo de las agencias, los puntos. Antes de que una persona les haya emitido un permiso, no puede, no le van a dar el permiso acá, porque no significa que aquí va a resolver el asunto. Muchas personas dicen, yo me voy a ir a Canadá y allá veo cómo arreglar las cosas. Surprise, cuando algunas ocasiones les digo, bueno, señores, que aquí al interior no hay centro de tratamiento en sí, cuando es la primera visa de estudiante o el primer permiso de trabajo. Todo se tramita en la frontera. De hecho, en la práctica, cuando alguien recibe un permiso de trabajo, mismo si está en Canadá, tiene que hacer la vuelta al poste. Es decir, ir a la frontera, pasar el punto de entrada y volver a regresar. Si estuviera en su país, lo haría en el aeropuerto. Así es que tramitar aquí una visa al interior es fácil. No, porque tiene que esperar todo el tratamiento y algunos se desesperan porque estoy haciendo que mientras y se me va el tiempo, se me va el dinero. Así es que tramitar una visa temporal dentro de Canadá. Es fácil. Eso es un mito. Canadá recibe refugiados y como necesita población, todo el mundo es aceptado. Bueno, en realidad hay un programa de refugio y en realidad el Canadá necesita una población, una tasa de nacimientos que está cayendo. Entonces necesitan nuevos inmigrantes. Pero no hay que mezclar los dos porque son dos programas totalmente diferentes en cuanto a la aceptación. Los refugiados que vienen acá tienen que probar quién, cómo, cuándo, dónde y por qué los quieren matar en su país. Mismo si usted está aquí, llegó y no prueba los elementos jurídicos para que un comisario tenga credibilidad, usted va a ser rechazado. Mismo si el Canadá necesita de usted, necesita de su formación, necesita de su de sus niños, etcétera. Entonces eso, ligar dos cosas, dos realidades son totalmente diferentes. Así es que esto es un mito. La siguiente. Necesito dinero para probar cuando llegue a Canadá para ser residente. Bien, cuando una persona llega a Canadá, sí tiene que probar una capacidad financiera para instalarse los primeros tres meses. Ojo, esto se hace en una reglamentación, se hace un trabajador calificado como trabajador en el programa de Express Entry. En el programa de Quebec no necesita realmente probarlo con una cuenta bancaria. Lo va a probar con una promesa, firmando un documento que cuando llegue, usted tiene la capacidad de poder integrarse a los tres meses. Conclusión, pues digamos que no necesita dinero en algunas provincias, en el proceso de Quebec. Bueno, sí necesita una capacidad financiera al entrar y en algunas no necesita una capacidad financiera. Entonces esto es un semi mito. La edad es un problema para emigrar. Si tengo 45 años, no puedo emigrar. Bien, esto es algo que me pregunta frecuentemente el señor Hernández. Yo he escuchado que la guía de selección hasta los 29, 30 años comienzo a perder puntos. O en la cuestión de Quebec hasta los 35 años. O en la aplicación de Saskatchewan dice que hasta los 50 años. Entonces no sé realmente a qué edad ya no puedo entrar. Realmente la característica de la edad en sí no es un factor. Es el conjunto de factores que va a determinar. Ciertamente mayor edad tiene 35, 37, 40, pues es más complicado llenar los datos. Pero en algunas aplicaciones, por ejemplo, el trabajador en el de PEC, de toma en cuenta la edad. Entonces no hay un acepto de factor. Así es que esto es un semi mito. Pues Jesús, te damos muchas gracias por esta información tan valiosa. Estamos seguros que fue de mucha utilidad para nuestro público. Así que nos despedimos el día de hoy, mi querido Jesús. Así es. Bueno, y no olviden de poder participar en las emisiones en vivo porque estas emisiones les dan la oportunidad de tener una consulta, una estrategia de la que se está pensando cómo voy a hacer. Es el trabajo de un consultor para poderle ayudar y un consultor certificado es el que puede usted confiar nada más. Así es que podemos nosotros participar en la actividad y hay emisiones gratuitas que se están dando en los sorteos los sábados a las 11 de la mañana. Cada sábado 12 de la mañana hacemos un sorteo. Así es que participe con nosotros en vivo o si no, bueno, pues háganos preguntas y le ayudaremos a responder o tomen una cita con un servidor. No olvide que en el próximo programa en vivo del 16 de febrero de C y Responde, Jesús Hernández estará contestando las dudas que le hayan surgido de los comentarios e información que hoy hemos dado sobre alguno de los mitos de inmigración a Canadá. Denos like también en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, active las notificaciones y lo esperamos también en una emisión más de Visas Hoy. La próxima entrega trataremos el tema de actualizaciones de refugio y cómo funciona el refugio en Canadá el día de hoy. Me despido de ustedes, soy Wendy Hoyos, agradecemos a Joel Meneses, coordinador de video y transmisión, Juan Carlos Ramírez en el audio, Gareth Castillo en el apoyo técnico y esto fue una producción de Gabriela Casas. Hasta la próxima.